Pues la gira Diverso arranca con una adrenalina tremenda. Muchas ganas de viajar, de poner sobre el escenario... ...lo que previamente habíamos trabajado... ...sobre todo en casa y con los músicos. Desde casa ya había viajado para darle diversidad a este disco... ...que pasa desde el flamenco tradicional... ...pero viaja a Argentina, a México, a Brasil... ...la canción andaluza, a Cataluña. Todo eso ya lo había hecho en directo... ...no lo había concentrado todo en un disco y de forma... ...pues más a conciencia ¿no?... ...y en este disco se suma también un cierto compromiso... ...social con el planeta, con las distintas formas de amar... ...con el ser humano y el planeta en general. Música Yo siempre creo que la música tiene ese poder curativo... ...y ese poder de remover conciencia ¿no?... ...cuando los artistas y los músicos estamos sobre un escenario... ...se abrazan, da igual del país que sean... ...de tu condición sexual, de tu condición política... ...la música tiene ese poder y remueve... ...los cimientos del alma, de la sensibilidad... ...nos hace mucho mejores seres humanos. Música Bueno pues llegó el gran día ¿no?... ...Teatro Real, Madrid, Gracia... ...inicio de gira... ...diverso. Música Ahora creo que estoy como más alta... ...pero una vez que yo entré en el teatro... ...sé que todo cambia... ...es como entrar en otra atmósfera... ...de oxígeno, de... ...no sé, de magia... ...que se van los dolores, se va todo... ...y sobre todo cuando están en el escenario... ...están todos los ingredientes para que todo salga bien... ...el equipo más increíble... ...los músicos... ...hay gente de nueva ¿no?... ...en el equipo... ...en cuanto a músicos me refiero... ...porque está Luis Ney... ...que es un percussionista impresionante... ...está Fran con la trompeta... ...Carlos con el saxo... ...que son los nuevos que se incorporan... ...y las colaboraciones... ...Lucrecia... ...Ala Carmona... ...Leo Minax... ...Antonio Canales... ...Ravichuela... ...y mi querido... ...Alein Pérez... ...Alein Pérez... ...y mi querido... 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 ...eso es lo que me apoyo... ...¿no?... ...si se genera dentro de un marco... ...como el Teatro Real... ...pues es un plus... ...que le da... ...de elegancia... ...de prestancia... ...que a mí esas cosas... ...me encantan también ¿no?... ...y me influye pues eso... ...la satisfacción... ...de que esta música... ...por fin entre en teatros... ...como este... ...al final yo creo que... ...que la virtud que tiene... ...el flamenco de hoy día... ...es que tiene... ...esa capacidad... ...de querer comunicarse también... ...con otro lenguaje... ...sin por eso perder... ...esencia o pureza ¿no?... ...en la música flamenca... ...es flamenco... ...con todos los caminos... ...como les dije a Miguel... ...es que son todos sus andares... ...por el mundo... ...México, Argentina... ...Brasil... ...es que es... ...realmente es diverso... ...es libertad... ...es él... ...él es así... ...diverso... ...intenso... ...honesto... ...es sincero ¿no?... ...con sí mismo... ...con su arte... ...con... ...con esa ilusión de... ...de querer a todos por igual... ...en esta ocasión... ...el viaje va a ser real ¿no?... ...una gira que nos va a llevar... ...por toda España... ...y también por América... ...Nueva York... ...Los Ángeles... ...Miami...